Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Raúl. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no venza. A partir de las 12 de la noche hasta el 1 de julio, una tensa calma nos acompañará. Durante más de 88 días, acompañamos con números una compleja campaña presidencial. En este intenso periplo de andadas, giras, mítines, debates, acusaciones, confrontaciones y lucha, los números revelan el nacimiento de una nueva geografía política. ¿Cuál es el balance de esta campaña? La Unidad de Datos Electorales analiza esta táctica y estrategia. El camino rumbo a la presidencia de 2018. Y bueno, el primero, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, el personaje que más ha trabajado para conquistar el poder durante estos tres meses, en un promedio de tres eventos por día, recorrió la misma distancia a dar dos vueltas a la circunferencia de la tierra. Privilegiando el templete y la plaza pública, recorrió 32 estados de la república y realizó un total de 280 actos. Pero esta tarea de concentraciones populares, de eventos en templete, tienen un interesante componente geopolítico. Con los municipios más visitados, poniendo énfasis en aquellos lugares donde sus resultados históricos no han sido tan buenos, Obrador recorrió prácticamente todos los estados y casi el 90% de los distritos electorales en el país. Comenzó su gira por el norte del país, específicamente en Ciudad Juárez, un distrito difícil para la izquierda. Y tres meses después, López Obrador cierra su campaña en Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México. Tres estados donde los candidatos de su partido morena poseen altas probabilidades de ganar. La cifra advierte en que el tabasqueño inició en territorio de guerra y en la medida que las intenciones de voto fueron creciendo, cierra con imágenes formidables para afianzar su fortaleza. El segundo lugar de trabajo político y de distancia se encuentra José Antonio Meade, quien recorrió más de 68 mil kilómetros. Es decir, lo equivalente a dar una vuelta a la tierra más un viaje redondo entre la Ciudad de México y Hong Kong. Igual que Obrador recorrió todos los estados del país, pero no visitó la mitad de los municipios a los que acudió el tabasqueño. Un total de 101 a lo largo y ancho de la geografía nacional. Con una estrategia enfocada a los sectores de su partido y el empresariado, el candidato privilegió los eventos sobre los mítines. Los 245 eventos realizados, solo el 29% fueron públicos. De la misma forma que Obrador, la entidad que más visitó José Antonio Meade fue el Estado de México, seguido de la capital del país, Jalisco y Veracruz. Finalmente, Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente, quedó en tercer lugar en millas recorridas. El panista recorrió casi 68 mil kilómetros. Es decir, la distancia equivalente a una vuelta a la tierra. Visitó casi todos los estados del país, con excepción de Morelos. Pero aquí el detalle. En tres meses de campaña recorrió solo 95 municipios, uno por promedio en día. Apostando por distritos electorales, donde el panismo es una fuerza hegemónica o mantiene una disputa con el PRI. En ese sentido, el 55% de sus eventos fueron privados y en eventos, buena parte de ellos, fue arropado por el sector empresarial. Las entidades que más visitó fueron el Estado de México, Puebla, la Ciudad de México y Tamaulipas. Y escogió Guanajuato, el Estado que quizás se sienta más cómodo en esta campaña, para cerrar mostrando el músculo. Así las cosas, Kiren, Héctor, Esteban, ya se acabó esto, la suerte está echada y la Unidad de Datos Electorales le da las gracias por darnos este espacio. Nos vemos pronto. Se acabó la Unidad de Datos Electorales. Muchas gracias. Gracias.